Hola, hola a todos, bienvenidos a su programa 60 Minutos. El día de hoy, como siempre en cada programa, tenemos información de su interés. El día de hoy estoy con una persona que nos va a hablar acerca de su trayectoria y también de cómo es ha influido para poder estar en el lugar que está y justamente aportándole al municipio de Envigado. Le quiero dar la bienvenida a Beatriz Pavón Acevedo. Ella nos acompaña, ella es la Secretaria de Obras Públicas. Ella nos va a hablar más a fondo de todo eso, pero primero quiero que la conozcan. Así que, Beatriz, bienvenida al día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Un saludo especial, Lore, y a todos los que nos acompañan detrás de cámaras. Bueno, Beatriz, por acá yo quiero que todas las personas que nos acompañan en Tele Envigado, que están ahí a través de sus pantallas, también a través de Facebook, pues sepan un poquito más acerca de quién es Beatriz Pavón Acevedo, el recorrido que ha tenido su trayectoria. Por ahí yo estuve buscando y es ingeniera civil. Y ese es un campo que es un poquito complicado porque antes era muy dominado por hombres, pero ya ahora las mujeres están tomando el control. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, te cuento que sí, soy ingeniera civil, graduaba de la Universidad de Medellín. Ha sido interesante el reto porque el tema de la mujer que esté en obras, liderando obras, es algo complejo, pero he tenido muy buena acogida. Pues mira dónde estoy. Llevo casi 30 años en el municipio como contratista y vinculada. He tenido un recorrido en las diferentes secretarías de planeación, el INDER en Vigado y obras públicas, por supuesto. Y bueno, me siento feliz porque es mostrar que tenemos una, como te dijera, tenemos un estigma que solamente debemos de estar en la casa, pues con la trayectoria y la educación que tenían nuestros padres. Pero yo pienso que con el compromiso, la disciplina, la dedicación, el amor y lo que disfrutamos en el día a día de nuestro trabajo, podemos llegar a grandes cosas. Bueno, ¿cómo fue ese momento de llegar a la ingeniería civil? ¿Qué te motivó? Pues porque justamente se decía como no, la mujer tiene que estar en la casa, cuidando a los hijos, pero no uno decir, me voy por una carrera que no es tan común en una mujer. Antes, antes, eso sí, quiero aclararlo. Antes no era tan común, pero ahora sí lo es. Entonces, ¿qué te motivó a ser ingeniera civil? ¿Me estás diciendo viejita? No, para nada. Sí, el hecho es que nuestros padres, nuestros abuelos, pues han sido muy machistas y este es un campo donde somos un poquito como machistas, lo que nos rodea. La verdad, a mí me encantaba todo lo que tenía que ver con niños. Entonces, yo decía, qué rico, educadora o algo que tenga que ver con niños. Y un día me cogió mi papá y me dijo, ay, mija, eso no es para usted, usted tiene temple. Leí, ¿por qué no ensayó otra cosa? Contabilidad, administración de empresas, ingeniería civil. Y por cosas de la vida, mi compañera, mi mejor amiga, iba a estudiar ingeniería civil, entramos a la universidad y me encantó. Te cuento que ha sido un crecimiento y una experiencia personal por el nivel de exigencia. Obviamente, yo quedé estando en la universidad en embarazo. Tengo una hija de 29 años. Ustedes vaya haciendo las cuenticas, por eso te dije que se me está diciendo vieja. Pero fue ese un reto. Fue un reto personal y laboral. ¿Por qué personal? Porque tener una hija estando en la universidad, entonces la hija, el trabajo, el estudio. Pero aquí estoy, lo logré avanzar, me siento muy satisfecha, me siento orgullosa, hoy me reconozco. Antes uno era como escondidito, ahí sí, hago esto. No, hoy me reconozco y me encanta que mi equipo también se reconozca. Y se empodere de lo que estamos haciendo porque, yo te lo decía, si no disfrutamos el trabajo, no disfrutamos lo que hacemos el día a día, es difícil salir adelante y no la tenemos que gozar y disfrutar. Qué mensaje tan bonito, justamente es algo muy importante a tener en cuenta, a tener presente de que se debe uno disfrutar cualquier cosa, cualquier cosa que uno haga, eso sí, ir detrás de esa pasión que uno tiene, sin dejarse limitar por absolutamente nada. Pero hablando de pasiones, pues es curioso saber de que una persona que estudió ingeniería civil resultó justamente vinculada a lo que tiene que ver con el INDER, una institución que tiene que ver normalmente con el deporte. Quisiera saber cómo fue ese paso, ese aprendizaje, porque me imagino que fue un aprendizaje muy grande. Sí, pues la verdad fue como que un tema de reconocerme. Cuando mi jefe en ese momento me llamó y me dijo, ¿cómo te ves como gerente del INDER? Y yo estaba en la Secretaría de Horas Públicas, en la Dirección de Mantenimiento, yo lo miraba y yo le decía, ¿usted qué me está hablando? Y dice, sí, es que hay un puesto para que te vayas como gerente del INDER. Y yo, ¿qué es el INDER? Pues porque uno sí lo escucha, qué deporte, pero de ahí no más. El INDER es un mundo grande, es otra alcaldía. Cuando yo llegué, como siempre apasionada, empecé a mirar qué hacía uno, qué hacía el otro, todas las direcciones que tenía, encontré un gran equipo. Pero detrás de ese equipo había una cantidad de funcionarios y de deportistas y de una comunidad apasionada por el deporte. Me sentí, ¿cómo te dijera? Me sentía como que una ingeniera civil en el deporte, lo que tú acabas de decir. Y me encantaba estar en todos lados. Entonces aprendí, me gusta lo que estoy haciendo, le puse creo que el 100 o más del 100. El equipo excelente y la comunidad fue una aceptación muy grande. El apoyo a los deportistas me pareció muy bonito porque la gente no se alcanza a dimensionar todo lo que hacen los deportistas, pero también qué hacen esos papás. Qué hacen todos los funcionarios para que todo se dé. Fue un aprendizaje muy bonito y ver como otra cara de la comunidad porque cuando hablamos de ingeniería civil hablamos de obras. Y es lo que yo he venido trabajando con el equipo de obras públicas. Más que obras, es lo que generamos detrás de esas obras. Todo ese bienestar. Y yo creo que eso es lo que nos hace grandes y lo que hace que esta experiencia de día sea diferente. Es algo muy bonito esas palabras que mencionas. Y quisiera saber, ¿cómo te aportó todo ese aprendizaje, toda esa experiencia para estar en el puesto en el que estás el día de hoy? Mira, cuando yo pasé al INDER yo no sabía lo líder que era. Yo veía que me veían y me pusieron en varios puestos para liderar, pero no me reconocía. Yo siento que yo ahí logré reconocerme un poquito, porque cada día estoy en ese reconocimiento. Cuando yo estaba en la dirección de mantenimiento, pasé al INDER y ver ese carisma y ese cariño que tenían los trabajadores, porque yo manejo los obreros, en esa época estaba directamente con los obreros y las personas que están hoy acá, que son hoy las que me acompañan en el equipo. Iban y me visitaban y me decían, ingeniera, es que usted me saluda, ingeniera, es que usted está acá, ingeniera, es que usted me apoya. Y yo decía, sí. O sea, yo no me identificaba ni me reconocía. Cuando tú me dices qué me ha aportado, yo pienso que no solamente el trabajo, yo pienso que también hay que darle esa calidez humana a las personas, aunque mi postura muchas veces hay gente que dice, uy, no, es que esta es ingeniera o yo me quedo seria, pero yo también soy tierna y también soy cariñosa y también me gusta estar como en contacto con las personas. Nosotros trabajamos, pero ese día a día que nosotros tenemos, esa parte familiar, esa parte económica, muchas veces que tenemos dificultad, espero que nunca se me pierda y estar muy identificada, porque cuando las personas trabajan bien, a gusto, se les da el descanso, se les da el lugar, se les reconoce, las cosas pueden funcionar más. Y ahí ese es el trabajo en equipo que hacemos. Para mí todo ha sido experiencia, han sido grandes retos también, porque hay cosas que yo no me las sé, a pesar de que yo obviamente he estudiado, pero no he tenido la oportunidad porque fui madre cabeza de familia, con mi hija la saqué pues también adelante y apoyaba a mi familia. No era fácil estudiar o hacer grandes estudios, pero siempre le he puesto el cariño y la dedicación a todo lo que hago. Entonces yo creo que ese ha sido como el éxito y estar muy presente en las experiencias y aprender de ellas. Justamente aprender de las experiencias y pues tener esos aprendizajes, esas enseñanzas, eso es lo que lo hace a uno crecer, tanto en la parte profesional como en la parte personal. Y bueno, hay algo muy interesante y es que usted lleva en este cargo alrededor de un año y dos meses. ¿Cómo ha sido ya ese proceso de cambiar de la parte deportiva a estar como más empapada en lo que, digámoslo de una u otra forma puede ser más su área? Pero aunque usted, hemos demostrado que ha dominado las áreas en el lugar donde esté, eso no es ningún impedimento. Pero ¿cómo fue ese proceso? Llevas ya un año y dos meses acá en la Secretaría de Obras Públicas. ¿Cómo ha sido todo? Bueno, te cuento que cuando me llamó el alcalde a decirme que si lo apoyaba y lo acompañaba en este proceso de la Secretaría de Obras Públicas, yo me había retirado unos mesecitos porque decía, bueno, yo creo que ya cumplí mi ciclo, yo creo que ya quiero hacer como algo diferente. Y el escuchar al alcalde con esa confianza y esa disposición para que yo estuviera trabajando con él, que se lo agradezco y le agradezco todo el apoyo y la confianza que me ha dado, fue como que, bueno, aquí debo de estar. El primer día que yo llegué aquí a la Secretaría de Obras Públicas, pues no entendían qué pasaba. Y eran mis compañeros, pues yo pasara a ser la jefe, pero fue un recibimiento muy lindo y ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito porque he recibido el cariño y la aceptación del trabajo con todos. Siento que tengo un equipo unido, articulado, no es fácil. Nosotros tenemos un plan de desarrollo muy grande con un compromiso inmenso con el alcalde, pero creo que lo estamos haciendo bien. Tiene toda nuestra disposición, nuestro compromiso. Y lo más importante para que esté esta articulación, yo siento que tenemos una buena comunicación. Fallamos en cosas, somos humanos, pero siempre con ese acercamiento a la comunidad, a escucharlos. Nosotros tenemos demasiadas obras. Fuera de las obras, pues también manejamos todo el tema de vivienda. Las personas no se alcanzan a dimensionar lo grande que es la Secretaría de Obras Públicas. Nosotros tenemos tres direcciones, la dirección de planeación, la dirección de mantenimiento y la dirección de infraestructura. Y aquí nosotros estamos en todos. A pesar de que el año pasado se creó de sur, no miento, hace ya dos años que está de sur, igual nosotros seguimos apoyando y supervisando muchas de las obras en compañía, obviamente, con de sur. Todo el mundo decía, no, es que ya se acabó, es que se va a sacar obras públicas. No, el compromiso y el reto es un reto muy interesante, porque ahí sí es donde tenemos que articularnos, no solamente con la Secretaría, con diferentes secretarías, sino con de sur, para que las cosas funcionen. Siento que ha sido muy interesante, siento que la gente se siente bien. Venimos haciendo trabajos, que no solamente sea trabajo, sino esa venga, cómo te sientes, qué equipar a mejorar. Estamos muy pendientes de cada uno de los integrantes y de los compañeros de la Secretaría de Obras Públicas. Y yo siento que la articulación que hemos tenido con las diferentes secretarías, con movilidad, con planeación, con medio ambiente, pues, siento que ha sido muy bonito y que ha sido un aprendizaje para todos. Eso es una unión, se debe trabajar en equipo, indistintamente la secretaría que sea. Y bueno, yo sé que ustedes quieren saber también qué es lo que está sucediendo en el municipio de Envigado, cuáles son las obras que se vienen trabajando, qué es lo que se viene para el municipio, pero todo eso lo vamos a saber, lo vamos a conocer después de esta pequeña pausa comercial. ¡Gracias! 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 Regresamos a este programa 60 minutos para las personas que apenas se están conectando con nosotros el día de hoy les cuento que estoy en compañía de Beatriz Pavón Acevedo, ella es la secretaria de Obras Públicas del municipio de Envigado y bueno, vamos a entrar en materia. Dijimos que ya hicimos una presentación acerca de Beatriz, la conocimos un poquito más de cerca, ya nos familiarizamos con ella, ahora familiaricémonos con todo lo que está sucediendo en el municipio de Envigado. De pronto usted está transitando por algún lado y ve alguna construcción y dice ¿qué es lo que se está haciendo acá? ¿cuándo se termina esta obra? ¿qué está pasando? Y por supuesto, ¿cómo me beneficia a mí como ciudadano, como habitante del municipio? Entonces, Beatriz, cuéntenos acerca de ¿qué obras se están desarrollando en estos momentos en el municipio? ¿cuáles son algunas de las más relevantes que se le vienen en estos momentos a la cabeza? Mejor dicho, aquí no nos vamos a quedar. Bueno, te cuento que hay grandes obras. A nivel municipal, en estos momentos tenemos una obra muy grande que es el Centro Administrativo Municipal, CAM, es una obra que se viene trabajando desde hace un año y medio, aunque hace muy poco empezamos con las demoliciones, pero detrás de eso se invirtieron más de 8 mil millones de pesos en los traslados para poder iniciar la construcción y adicionalmente en los diseños. Ha sido una obra hoy que es de más de 20 mil metros cuadrados, donde se va a centralizar toda la administración municipal para el buen funcionamiento de la comunidad y de los servicios, perdón, obviamente le está generando calidad de vida a los servidores públicos, pero también a la comunidad que tenían por todos los diferentes sitios del municipio, oficinas. Yo creo que esa es una de las obras banderas del señor alcalde, es una obra que con la ayuda de Dios vamos a terminar el próximo año. Se viene la plaza de mercado, la plaza de mercado, ayer adjudicamos la interventoría, hoy vamos a adjudicar la construcción. Esto es una obra de más de 16 mil millones de pesos, veníamos con los comerciantes con todo el acompañamiento, hemos venido trabajando con él, acompañados con la Secretaría General, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Movilidad, los diseños fueron concertados, se recibieron las sugerencias de todos los comerciantes, venimos trabajando, yo creo que en equipo y tenemos una apuesta muy grande en trabajar con la comunidad y escucharlos, y eso es una obra también muy bonita porque en estos momentos, como estaba la plaza, no podía seguir funcionando, va a tener accesibilidad, va a tener mejor calidad en el tema de la red contra incendio, que no se tenía seguridad humana, va a haber muchas comodidades ahí. También tenemos a nivel vial, pues tenemos muchas obras, en estos momentos tenemos en construcción que llega al 45% y es la ampliación, perdón, el intercambio del esmeraldal. Pienso que es una de las obras que ha tenido menos afectación en la comunidad y eso ha sido un reto porque pues ahora tenemos la loma, parte de la loma cerrada, pero no se empezó y no se había tenido tantas, bueno, se ha tenido dificultades, es una obra también en compañía, se tiene veeduría, es una obra de valorización. En cuanto a la red vial, tenemos el escobero, el escobero pues ha generado un poquito de inconformidad con las personas, pero tener obras viales y empezar a excavar y encontrarse una cantidad de tubería que no se tenía, rocas, pues voy a hablar como en términos como para que todos me entiendan, rocas grandes que no se tenían, manejos de taludes, esto ha generado, pues ya llevamos casi más de un año trabajando en la ampliación de la loma del esmeraldal, perdón, del escobero, esperamos tenerlas a fin de este año ya habilitadas, pero sí se ha tenido grandes dificultades en el tema de la excavación cuando se han encontrado cosas que no se tenían previstas, es una obra de más de 10 mil millones de pesos. También tenemos en la acuarela, en el sector rural, tenemos una ampliación, esta obra no estaba dentro del plan de desarrollo del alcalde, él la apostó a la ampliación en el sector de la acuarela en compañía de la gobernación, la gobernación hizo unos grandes aportes y en estos momentos tenemos un porcentaje de avance del, si no estoy, más del 30%, también tenemos la peatonalización de la buena mesa, esta es una obra también que ha sido trabajada con los comerciantes, el apoyo total desde comunicaciones, desarrollo económico, hemos estado acompañándolos en todo este proceso porque la idea es que ellos no paren sus servicios y yo pienso que se ha hecho un buen trabajo desde la administración municipal en compañía con los comerciantes de la calle de la buena mesa, esta es una obra que también nos apoyó el área metropolitana, el área metropolitana ha sido un gran aliado en esta administración y también a darles como los agradecimientos porque ha sido un apoyo incondicional pues en cuanto a la supervisión y a todo el apoyo de esos supervisores que a veces la gente no sabe qué hay detrás de una obra y es un acompañamiento técnico muy grande, entonces también como vale las gracias a ese equipo humano que tiene el área metropolitana. ¿Qué más obras? Así como en, estamos pavimentando en diferentes sitios del municipio, obviamente pues no dejamos de reconocer que hemos tenido dificultades en algunas vías por el tema de empresas públicas que en estos momentos tiene que adecuar unas tuberías de asbestos cimientos, una tutela, una demanda que tenían, entonces están haciendo no cambios solamente en el municipio de Envigado sino en toda el área metropolitana, pero nos ha afectado un poquito en Envigado hasta que no se repongan pues no se podrán pavimentar algunas vías que tenemos en mal estado, pero también venimos haciendo con el área metropolitana en algunos sectores del municipio pavimentación en el sector urbano, estamos haciendo andenes también con el área metropolitana, tenemos un plan piloto en el Manuel Uribe parte plana que son alrededor de 5 mil metros cuadrados todo el barrio, en estos momentos llevamos como 3 mil 3 mil metros cuadrados ejecutados y es una apuesta a la accesibilidad de toda la comunidad, que no se me escape ninguna de las vías, tenemos bastantes, es que tenemos bastantes obras. Bueno, en cuanto al tema educativo, pues el alcalde ha tenido una gran apuesta, encontró tres colegios que estaban en apoyo con la con el municipio, perdón, con la nación, con el FIE, que son el Alejandro Vélez, la Normal y la Miguel de la Calle, la José Miguel de la Calle y hoy están en funcionamiento, esperamos entregarlas entre este y el otro año, la Normal, yo pienso que es como el ícono del municipio y esperamos pues ya entregarlas a final de año, principios del otro año, si el tiempo y las dificultades pues que a veces se presentan en cuanto a los insumos nos deja, pero la idea es entregarla pues entre este y el primer trimestre del próximo año. La PIO 12 ya la tenemos en diseño, la tenemos radicada en el área metropolitana, es una apuesta muy grande en el nivel educativo, en el nivel educativo ya vamos a tener una apuesta de más de 140 mil millones de pesos, la John F. Kennedy que ya hace poquito demolición y empezamos como a trabajar en las fundaciones, también hemos estado en una apuesta en el mejoramiento integral de algunos establecimientos educativos, el año pasado terminamos la Leticia y hoy estamos en el Manuel Uribe Ángel que la idea es una transformación en lo casi completa. Bueno, justamente todo esto involucra a la comunidad por supuesto porque estas obras que se hacen son para ellos y por ellos, ¿cómo se le da un parte de tranquilidad en el momento en que se está pavimentando algo o se está construyendo un colegio para decirles bueno, vamos a estar en estas obras, va a tomar este tiempo, a veces por X o Y motivo se puede tardar más porque el clima, porque se encuentran cosas que uno no espera, entonces, ¿cómo desde la Secretaría se le habla a ellos para decirles tranquilos, este proceso toma este tiempo, vamos a cumplir? Yo pienso que eso sí, sí, ha sido una apuesta que tiene la administración y es de estar en permanente comunicación con la comunidad a través de las redes sociales, a través de las socializaciones, a través de las vedurías que nosotros siempre que empezamos una obra convocamos a que a que hagan vedurías, la verdad, yo siento y retomo unas palabras del señor alcalde, es mejor que nos critiquen por hacer que por no hacer y el municipio está en construcción, la apuesta del plan de desarrollo del alcalde ha sido una apuesta de mucha construcción, yo creo que nosotros tenemos por ahí el 35, el 37 por ciento del plan de desarrollo y obviamente para que esto se dé cumplimiento y para que haya este bienestar porque lo que te decía desde el principio, esto más que obras y más que cemento es el bienestar que está generando en el campo educativo, en el campo vial, en el campo peatonal, a pesar de que hoy estamos en construcción, pues va a generar un bienestar en unos meses o en un año a toda la comunidad, entonces la idea es que nos acompañen, que yo siento que podemos hacer equipo y la idea es que ustedes vean que nosotros sí estamos haciendo las cosas, a pesar de que nos demoremos, a pesar de que tenemos tantas dificultades, es como cuando uno empieza una reforma en la casa, entonces uno empieza la reforma en su casa o no va a organizar la cocina y resulta que encontró una tubería que no era, que es una tubería que no cumple la norma, que hay que poner el gas, que entonces es que no se consiguió este baldocín, entonces que hay que esperar o que se aumentó el precio del posuelo, entonces hay que buscar, haga de cuenta que eso mismo que está pasando en la casa, en la construcción o reforma que uno haga, lo mismo está pasando en el municipio y no solamente le estamos apostando pues a nivel ahorita que te hablaba, vial, peatonal, a nivel educativo, también a nivel deportivo. Sí, ya quiero que pasemos a esa parte porque justamente está el vínculo del INDER, el deporte, todo esto y quiero saber muchísimo acerca de esa parte pero hay algo que viene acá a mi mente en este instante y es un nuevo bloque que se está haciendo en la universidad en Vigado y aparte de eso me contaron que va a tener paneles solares, cuéntenos un poquito acerca de todo eso y aparte eso es un avance muy grande no solo para la universidad sino que también es un compromiso con el medio ambiente. Sí, hay dos obras que, mira que es que tenemos tantas obras que siempre se nos pasa alguna, está la universidad y el Débora para que no me dejes olvidar. Sí, la universidad también es una apuesta que tenemos con DESUR en la parte ambiental, es una apuesta de ser amigables con el medio ambiente, ahí ya empezamos pues ya tenemos obras, estamos en estos momentos en fundaciones, también hemos tenido el acompañamiento total de la comunidad, ahí también tenemos veduría, vamos a peatonalizar, no sé si has visto la vía entre tenis y la canalización, esa vía también queda peatonalizada, los diseños los a Porto de Sur. venimos trabajando de la mano con la universidad, pues obviamente uno escava y encuentra cositas, pero ahí vamos y estamos haciendo la tarea. Con la Débora Arango, pues también estamos en la segunda etapa, esta creo que está para el mes de noviembre, diciembre, este año se entrega, también de la mano con la Débora, con los estudiantes, con la junta de cada una de las instituciones, trabajando de la mano. Bueno, ahora sí, pasemos, demos el salto a la parte deportiva. ¿Qué ha pasado, qué se viene en todo lo que tiene que ver infraestructura deportiva para el municipio? Cuéntenos un poco de esto. Bueno, pues te cuento que también es una apuesta muy grande, más de 100 mil millones creo yo desde la parte deportiva, primera vez que en Envigado tiene una apuesta tan grande a nivel de infraestructura deportiva. Bueno, a ver cómo te cuento hay tantas. El parquecito infantil, así lo conocemos, el parque infantil, te cuento que ya entre esta semana y la otra se adjudica, va a haber un cambio total allá, es una obra de más de 37 mil millones de pesos, también con aportes del área metropolitana. En estos momentos, por ahí en un mes, ya tenemos 20 días o un mes, vamos a tener la inauguración de la pista de biciclos en Palmas con una inversión de más de 1.500 millones de pesos en el Polideportivo Sur, pues es una reforma completa, no sé si has pasado por ahí, está dividida en varias etapas, en la primera etapa estuvimos con las canchas de vole y playa, que ha sido pues un éxito y la primera vez que se le apunta a este deporte y a esa infraestructura. La segunda, que entre poquito también la vamos a inaugurar, son deportes alternativos y todo el tema de parquecitos infantil. Ahí también es una apuesta a todo el urbanismo del INDER. También se le está apostando al deporte alternativo. Ahí también estamos trabajando en los diseños del Parque San Lorenzo, también vamos a tener una apuesta ahí en deportes alternativos. Vamos con la piscina, la reforma de la piscina del Parque del INDER, perdón, pues mejor dicho, eso tiene todos los años y también era una necesidad y una solicitud que tenía en la comunidad. La idea es que quede con su calefacción, que quede con el ascensor para la gente de discapacidad. Vamos a tener la sede administrativa del INDER, que también no solamente los funcionarios del CAM, del Centro Administrativo Municipal, sino que los del INDER también van a tener una sede para generar bienestar y comodidad también a la comunidad. Vamos a tener las canchas, perdón, la cubierta de la cancha de tenis. Bueno, allá hay como que bastante trabajito para que estamos haciendo y la idea es de aquí al otro año tener toda esta infraestructura deportiva. Muchas obras, muchas cosas de las que podemos seguir hablando, pero todo eso lo vamos a hacer después de este corte comercial. ¡Suscríbete al canal! 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 Y paraíso 3 que van a beneficiar a través de las viviendas que fueron adjudicadas en la administración pasada. En este momento tenemos el 30% de avance, entonces es Paraíso 3, Pero adicionalmente en estos momentos estamos haciendo los diseños de Paraíso 4 con Desur. La idea es que el otro año se adjudiquen de esta administración. Vamos a ver si me va a preguntar lo que me imagino. Bueno, justamente, ¿qué hay de esa administración con respecto a las viviendas? Bueno, pues te cuento que el señor alcalde ha dado su tips. El 22 de junio vamos a tener un gran lanzamiento de 200 viviendas nuevas para la comunidad en Vigadeña. Es la primera vez que se va a hacer muy diferente en el municipio. No va a ser con formulario, va a ser a través de un PIN, va a ser a través de medio digital. Es importante, y les voy a adelantar algo, deben de tener la encuesta de si ven cuatro. Es lo más importante para poder postularse. Y adicionalmente, pues no pasar de cuatro salarios mínimos legales vigentes en sus ingresos. No más porque lo otro le corresponde, es al alcalde el 22 de junio. Bueno, entonces ya saben todos, para que estén muy pendientes de esto, para que no se pierdan esa oportunidad, para que puedan adquirir esta vivienda, eso es algo fundamental. Para uno poder, digamos, desarrollarse bien, ya sea en la parte educativa, deportiva, pues debe contar con un hogar, un lugar donde estar, donde compartir con su familia. Entonces, ya saben, para que no se pierdan esta oportunidad tan grande, que les va a estar ampliando el alcalde. Y algo me parece muy interesante es que no solo se está cumpliendo con lo que se proyectó en esta alcaldía, sino que también se está cumpliendo con lo que se dejó en las alcaldías anteriores, lo que estamos mencionando de Paraíso 3. Y adicionalmente, disculpame, Lore, también el mirador de la Yurá. Se terminó la etapa 3, perdón, la torre 3, la torre 4, la entregamos ahora en junio, julio, y ya se inició con la torre 5. Adicionalmente, en vivienda hay mucho para hablar, porque también a través de los recorridos del alcalde en tu casa, si se me perdió alguna o se me olvidó alguna de las obras, la verdad son demasiadas, pero quisiera rescatar esos recorridos del alcalde en tu casa. Obras públicas en los recorridos del alcalde en tu casa quedó con casi 1.200 compromisos. La mitad fueron mantenimiento y la mitad subsidios de vivienda. Esos subsidios de vivienda son mejoramientos de la vivienda, vivienda usada o PLT. Y la verdad ha sido un reto muy bonito porque es ver a las familias con esa gratitud, con el tema de mejoramiento, obviamente cumpliendo con todos los parámetros de la política pública de vivienda. Entonces, ha sido esos recorridos un gran éxito, pienso que en esta administración. ¿Esos recorridos que se hacen son más en la parte rural o en la parte urbana de Envigado, teniendo presente que Envigado en su mayoría es parte rural? Sí, no, en ambas. En ambas se han hecho recorridos. Igual el alcalde así no hubiera hecho los recorridos del alcalde en tu casa. El alcalde está muy de la mano con la comunidad. Y todas las semanas hay una visita. O sea, que aquí es un compromiso total de escuchar a la comunidad y de estar muy pendiente a la comunidad. Justamente hablando de escuchar a la comunidad, de estar pendiente, pues hay que tener presente no sólo la conectividad que se debe tener en el municipio, sino también fuera de este. Y hay algo que yo sé que nos va a mencionar la secretaria que es muy importante y es el intercambio vial que se tiene entre Envigado y Sabaneta. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo beneficia, por supuesto, al municipio de Envigado? Bueno, te cuento que el 8 de junio radicamos en compañía de Sabaneta los diseños de ese intercambio entre Sabaneta y Envigado, alrededor de más de 43 mil millones de pesos. Es una obra que va a beneficiar mucho la movilidad, no solamente a estos dos municipios, sino a todo el sur del área metropolitana. Bueno, entonces, estas obras como tal, ¿nos puedes adelantar un poquito en qué consisten para que las personas estén muy pendientes de todo lo que se va a llevar a cabo, lo que va a suceder y, por supuesto, pues para que puedan hacer uso de estas? Es importante, pues, aclarar que fue una radicación para que nos acompañe y nos apoye el área metropolitana. La idea es un puente, pues le voy a decir algo muy básico, puente, andenes, se organizaron algunas redes que no se tienen contempladas porque en la primera parte, entre el municipio de Sabaneta y Envigado, se organizaron unas redes y se ampliaron, pero la idea es terminar todo el tema urbano en ese sector. Bueno, hay otra cosa que en estos momentos me viene así a la cabeza y es que quisiera saber, algo ya no tiene nada que ver con respecto a esas preguntas que hacemos con respecto a las obras ni nada de eso, sino algo más personal, porque ya casi estamos finalizando nuestro programa, entonces cerremos con algo que a mí me parece muy emotivo y es, ¿te gustaría seguir trabajando por muchos más años acá en la Secretaría de Obras Públicas? Sí, pues la verdad, lo que pasa es que aquí uno decir que tiene monotonía, no, aquí todos los días todo es diferente. Y el contacto con mis compañeros, porque más que subalternos, yo los veo como mis compañeros, mis colegas, esa articulación que tengo para que todas las cosas funcionen, porque yo creo que todos los que estamos acá tenemos el mismo fin. Y es ese bienestar a la comunidad, como lo decía ahora, no me encantaría, pero hasta que se pueda estar, estaría aquí dándola con mi compromiso y mi entrega y mi disfrute por lo que hago. Bueno, Beatriz, a través de nuestras redes sociales y nuestro Facebook de Tele Envigado nos están escribiendo y nos dicen que si por favor puedes reiterar la información con respecto a las viviendas, que es un PIN, ellos quieren volver a saber bien todo el proceso para que por favor les cuentes rápidamente. Bueno, no, lo importante es que estén pendientes en las redes sociales el 22 de junio. El alcalde anunciará cómo va a ser el proceso de las viviendas. Lo importante es que tengan presente por ahora dos cosas, que estén en la encuesta, decir ven cuatro y que vivan en el municipio de Envigado. Nada más. No más. Sencillito. Sencillo. Bueno, Beatriz, ya para finalizar, hay una pregunta que yo siempre le hago a todos los invitados que pasan acá por nuestro programa de 60 minutos de Tele Envigado y es, ¿cuál es tu parte favorita de Envigado? Bueno, mi parte favorita no, pertenecer a Envigado. Creo que para mí ha sido un orgullo estar en uno de los mejores municipios, yo creo que de Colombia. Aquí, yo creo que las personas que llegamos a Envigado no nos queremos ir. Hay calidad de vida, hay compañerismo, se ven invertidos los recursos públicos, se nota ese acompañamiento con la comunidad, esa escucha, hay cosas que podemos hacer, otras que no. Ah, pero yo me siento muy orgullosa de estar en Envigado. Bueno, si ustedes también se sienten orgullosos y felices de pertenecer a Envigado, porque de pronto usted no nació en el municipio, pero usted dice, yo me siento envigadeño o envigadeña, pues los invitamos a que a través de nuestro Facebook nos deje ese mensajito que nos diga por qué se siente feliz de estar en Envigado y por supuesto cuál es su parte favorita. Ya llegamos al final de nuestro programa. Quisiera agradecerte, Beatriz, por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros toda esta información y bueno, ya sabe que está invitada para un próximo programa. Gracias, Lori, gracias a esas personas que están aquí detrás de las cámaras y al camarógrafo que nos acompaña. Gracias, gracias por estos espacios. Les confieso que no es fácil estar aquí sentado y que lo cojan a uno con tantas preguntas, porque además que se me olvidaron varias cosas, pero aquí estamos con el compromiso y con esa energía bonita que tenemos los envigadeños. Así es, entonces ya saben que los invitamos a que nos sintonicen siempre en este canal Tele Envigado, programa 60 Minutos. Nos encontramos en una próxima emisión. Que tengan un feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!